También hay administraciones que ante determinadas irregularidades ni siquiera actúan, incluso aunque las denunciemos. Parece que guardan ciertas denuncias en un cajón con la esperanza de que el plazo para tomar medidas prescriba. Facua ha elevado una queja al defensor del pueblo ante la falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, a las seis denuncias que hemos presentado ya contra ocho grandes cadenas de distribución por subir precios de productos afectados por la rebaja del IVA. Competencia no solo no ha anunciado la apertura de una investigación para verificar por qué han subido cientos de precios de alimentos en los que la ley prohíbe aumentar los márgenes de beneficio mientras esté vigente la bajada del impuesto. No solo no han anunciado la apertura de una investigación sino que ni tan siquiera nos dan ningún tipo de respuesta a nuestras denuncias. En el análisis que realizamos a comienzos del mes de mayo detectamos que casi la mitad de los mil precios rastreados habían subido ya con respecto a comienzos de enero. Con su inacción, con su sospechoso silencio, en la CNMC están protegiendo los intereses de las grandes cadenas de distribución y los grandes fabricantes de alimentos. Empresas que sienten que tienen carta blanca para seguir aplicando las subidas que quieran porque nadie va a actuar para impedirlo. Nadie va a aplicarle las multas que prevé la legislación para que le salga caro saltársela. Puede que en el organismo que preside Cani Fernández no estén protegiendo esos intereses queriendo. Puede que estén saturados de trabajo y hayan decidido dar prioridad a otras cosas más importantes que investigar esa minucia que supone la posibilidad de que las grandes empresas estén saltándose la ley frente a una medida con la que se pretendía frenar, aunque solo fuera un poco, la mayor subida de los precios en décadas, unas subidas que han erosionado enormemente la economía de las familias españolas.